Viernes 8 de Abril Calama presenta Soy Fabián Soy Romina, nosotros somos Grupo Play Te invitamos Grupo Play en vivo en Calama Donde más Grupo Play 100% en vivo, no te lo podes perder Para vos que estas mirando ahi No te pierdas el show en vivo de Grupo Play Temas nuevos, temas viejos, temas inéditos Todo lo que vos queres escuchar, acá en Calama Grupo Play En vivo Calama presenta A la banda del momento Grupo Play En una noche para no parar de bailar En Calama En el sol y lejos Que es la vida Que es la vida de San Juan Solo en San Juan Con la corriente amor Que es la vida de San Juan Que es la vida de San Juan Que es la vida de San Juan El Level KL, Big Place Black and White Vivía una noche en blanco y negro Exclusiva para quienes se vistan con esos colores DJ invitado Fabián Pravisan El beat de Carlos Paz que más te da Nuevos sonidos Dos espacios Más 18 y más 25 Catering by Santana Mexican Food Viernes temáticos en Calama Nueva temporada Acépte fan y seguinos en Twitter Acépte fan y seguinos en Twitter Acépte fan y seguinos en Twitter ¡No! ¡No! ¡No!